Es la misma casa donde se suponía que iba a estar... ¿Estás en casa? ¿Qué universo extraño es este? Ahora yo... Espada maestra... Princesa Zelda... ¡Ya! Vaya, no puede ser. Parece que me he quedado dormido. Buenas. ¿Piensas ignorarme? No, gracias. Mira, pero si es Link. Nos conocemos. Vaya, traes una cara muy seria. ¿Eres el mismo que en Link to the Pass? ¿Has vivido 300 años? ¿Y estás confundiéndome con el antiguo Link? ¿Qué han convertido a ceres en una pintura y se la han llevado? Tengo un mal presentimiento. ¿Conoceréis la leyenda de los que ocurrió en el libro hace mucho tiempo con el héroe y los siete sabios, verdad? No, no he oído nada de ello. Por favor, repítemelo una vez más. Y si puedes poner un vídeo, mejor. Casi. No te da vergüenza a todo el mundo en el libro que conoce lo que sucedió. Si sigues así, nunca podrás ser un héroe. Hace mucho tiempo, el reino de Hyrule estuvo a punto de perecer a manos de Ganon, el rey demonio. Pero de repente apareció un héroe legendario que con la ayuda de los siete sabios y el pelo rosa logró confinarlo. Pero ahora no tenemos tiempo para hablar sobre esto. Ceres desciende de uno de los siete sabios que confinaron al gran rey demonio Ganon. Ese hombre llamado Yuga... Pensaba que era una mujer, ¿en serio? ¿Dónde leí yo que era una mujer? Estoy confuso. Mi sexualidad se está viendo en una encrucijada moral. El hecho de... Ese hombre llamado Yuga, el hecho de que esté atacando a los sabios, no puede ser. No estará planeando resucitar al rey demonio Ganon. ¡Cielos! Me llegaron noticias que había un hombre sospechoso desambulando por el Templo del Este. Y yo le dije a Osfalla que fuera a investigar. Pero él es uno de los descendientes de los siete sabios. Si ese hombre resulta ser Yuga, se lo habré puesto en bandeja. ¿Tú no eras un descendiente de los siete sabios también? Si eres descendiente del antiguo... ¿Cómo se llame? ¿No deberías ser descendiente también? A mi paso nunca llegaría a tiempo. Lo siento, Link, pero tengo que pedirte algo. ¿Podrías ir cuanto antes a contarle todo esto a Osfalla? Te he marcado en el mapa... Vive en el templo... Bueno, ese es el templo. En el mapa donde se encuentra el Templo del Este. ¿Ya sabías que al ver el mapa puedes usar la lupa con los botones... Esos? ¡Sí! Bueno, no tengo más. Es una carrera contra el reloj. Lo siento, pero cuento contigo. Vale. ¿Seguro que no eres el mismo? ¿Cuánto tiempo ha podido pasar desde Link to the Pass to Link Between Worlds? ¿100, 200, 300 años? Básicamente ese personaje es Matusalén. Puede vivir lo que le apetezca. ¿Ahora qué lo pienso? Hace tiempo que no veo a Osfalla. ¿Qué esto nos saca de aquí? Pero Osfalla está un poquito obsesionado con la princesa. Ah, yo aún recuerdo cuando se pasaba el día pegado a mis faldas. En fin, creo que te he hablado demasiado. Vale, yo me voy yendo. Pero antes de ir a por Osfalla, una pregunta. ¿Puedo moverme ligeramente? Oh, vale, vale, vale. Te atacan, vale. Cuando salgo, esto lo han cambiado. Han dejado de atacarme. Perfecto. Este puzzle se va a resolver haciendo los nuevos poderes de este juego. Lo han cambiado. Esto era la casa de los ladrones. Y había un huevo de dinero para conseguir nada más empezar el juego aquí abajo. Era súper bueno. Ahora me lo han quitado. Pero, uh, esto está exactamente igual. Necesito poder levantar piedras, cosa que aún no puedo hacer. Necesitaré los guantes de fuerza. Esto ya sé lo que va a ser. Y aquí va a haber una pieza de corazón que no voy a poder conseguir. Sí, tal vez. 20 rupias. Esto hubieran sido 100 y mínimo. Me están racaneando. Y por aquí no puedo. Madre mía. Van a meter en este juego un montón de puzles tridimensionales de estos de meterse en las paredes. Y no lo voy a comprender. Eso es lo que me va a costar más, seguramente. Pero el escudo, ¿tengo que comprarlo? ¿No me lo van a regalar? ¿Dónde se ha visto? Tener que... Capitalistas. Tener que gastarse el dinero. Me parece muy mal. Supongo que tendré que comprarlo. Uh, hay abejas. Me pregunto si saldrán enemigos de dentro de las... De las... De las hierbas. Igual que en Lintu de Paz. Voy a comprar el escudo. Pero que conste que me parece muy mal. Tener que comprar cosas pudiéndolas conseguir gratis. Y o robarlas. Esto es un escudo. Últimamente he rondado por aquí muchos monstruos. Que todavía no he visto ninguno. Ah, no, he visto uno. Te lo compro, pero... Muy mal esto. A ver si le podemos robar o algo. Necesito recuperar ese dinero. Álzalo pulsando R. Eso es nuevo. Gracias por tu compra. Pues un escudo es fácil. Nosotros tienes que pulsar R, sí. Ya lo sabes todo. Sencillo, pero muy útil en la lucha contra los monstruos. Ten cuidado de todos modos. ¿Puedo usar el escudo con R? Esto lo han cambiado. El escudo se usaba automáticamente. Ahora tengo que cubrirme. ¡Raro! Generalmente, aunque creo que sigo poniendo el escudo lateralmente cuando cargo la espada. Esto es nuevo, tener que usar el escudo. Pero bueno, ¿por qué no? Vale, voy a terminar de visitar todas las casas. Porque aún no las he visitado todas. Y no está de más. Hola. Buenas, bienvenido al concurso de cofres del tesoro. Es la primera vez que vienes. Las reglas son muy fáciles. Aparecerán dos cofres. ¿Dos solamente? ¿Solamente dos? Antes sean tres. Y tú tienes que abrir uno. ¿El que prefieras? Si quieres intentarlo, son 50 rupias. ¡Hala! Loco de la vida. Si tienes buena suerte, puedes ganar 100 rupias. Si tienes mala suerte, solo encontrarás una rupia. O sea que es... 50% de posibilidades de ganar más dinero del que has invertido. Pero solamente el doble. No merece la pena. Prefiero la casa de las chorrocientos cofres que había en Lintu de Paz. Que si tenías suerte te daban pieza de corazón y todo eso. Concurso de cofres del tesoro. Ya me lo imaginaba. Vamos a entrar a la taberna. Esto tiene que ser el bar. Es un bar de leche. Prefería cuando era un bar normal. ¡Oh, Dios! Si está... Barman. Este es Malón. ¿No? El padre de Malón. No recuerdo si tenía nombre. ¡Bienvenido! ¿Te parece una botella de leche bien frescita del Rancho Lon Lon? El Rancho Lon Lon lo han importado aquí también. Han dicho... Okina of Time. ¡Hala! Tenemos juego. Han tenido que hacer muchas referencias a Okina of Time. Okina of Time sigue siendo el juego más famoso de la saga Zelda. Y tienen que hacer todas las referencias posibles. Si no, no duermen. ¿Del Rancho Lon Lon? Cada botella son 20 rupias. Solo 20 rupias. Esto me va a recuperar vida. Esto va a ser una poción de vida. ¡Nope! Nunca. No se compra... No se compran cosas. Las pociones son mentira. Las pociones son los padres. No hay que comprar pociones nunca jamás. Vaya, no sabes que necesitas tomar leche para crecer. Vuelve cuando te apetezca un trago. Gente habitual. ¿Qué se te ofrece? Chico, estoy metiendo toda esta leche entre pecho y espalda. Ya veo... ¿Qué pone mi mapa con la lupa? No me malinterpretes. Las lupas son bárbaras y tal. Pero... ¿Qué os he contado de tanta milonga? Gracias, te vas a convertir en un hombre tutorial. Gracias a Dios, ¿no? Cortaste a mitad. ¡Puf! ¡Qué leche más rica tienen aquí! Estaría mal que en estos bardos se hayan tocado en algo. ¿No crees? ¿Cómo dices? No, no estoy aquí bebiendo nada de servicio. Esto es mi descanso. Me sigue pareciendo muy mal que bebas de uniforme, ¿sabes? O sea, darías a entender a la gente que a lo mejor... Los... 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 Los soldados... Son unos bebe leche. Esto es censura. Esto tendría que ser alcohol. Esto tendría que ser cerveza, mínimo. Esto... Esto en realidad es cerveza. Lo que pasa es que lo tienen camuflao como leche. Y probablemente tengan gente cosiendo en la trastienda o algo y esto sea todo una tapadera. Niño flautista. ¡Oh, Dios! Es el niño de la flauta. Lo siento, chico, pero mi compañero... Es un bardo. Lo siento, chico, pero mi compañero es tremendamente tímido y no puede hablar cuando hay gente delante. Si quieres hablar con alguien, hazlo conmigo. ¿Te habéis escuchado una canción mientras bebes leche? Son solo 10 rupias. ¿Qué canciones van a ser? Por favor. Muchas gracias. Ahora escucha mi tonada. ¡Adiós, compañero! ¡Adiós, compañero! ¿Dónde se han inventado el foco medieval? Creo que he tenido suficiente. Buen trabajo. Voy a golizmear por aquí. ¿Decéis que hay un cuadro de Mario? No lo he visto. ¡Ah, de Malon! Aún así no lo he visto. Bueno, no sé si habrá nada escondido. Como habéis dicho, el cuadro de Mario... Están todas las canciones de Ocarina of Time y de Mejoras Más. ¿Es al azar? ¿Es al azar? ¿La canción que tocan es aleatoria? Porque, bueno, voy a abandonaros ya. Buen trabajo, chicos. Ojalá la flauta hubiera sido una ocarina. Como el niño de la flauta de Link to the Past. Pero por lo demás, todo correcto. Es un tragaluz. Puede ser. Ahora suena la música. Ahora suena la música en el mundo. Bueno. O ya sonaba esta música y justo es la misma que más da. ¿Ha cambiado la música que suena en Kakariko cuando han tocado la canción los dos tíos estos? ¿El bardo y eso? Sería una mecánica interesante. ¿Por qué no? ¿Qué digo yo? Tenemos que ir al Templo del Este. No vamos al Templo del Este. Por Dios. ¿Hola? ¿Has visto una bruja volando, tal vez? Me he vuelto ya loco. No, no he visto a Guri. Pero tengo la teoría de que lo han raptado a lo mejor a una bruja. En una escoba. Ya directamente. Súper tópico. Pero... Oye. Ea. Unos cuentos infantiles. Le ha raptado una bruja y ahora le está cocinando vivo. Así que ya sé lo que ha ocurrido con tu chiquillo. Voy a investigar. Pero la bruja debería estar en el mismo sitio que en Ocarina está. Y madre mía, qué mal está el presupuesto. Ya tienen que pintar a los soldados en las paredes para que parezca que está aquí el castillo guardado. Para que parezca que está el enemigo, el castillo bien defendido y no se acerquen los enemigos a invadirnos. Y parece que resulta, porque por ahora hay bastante paz en el reino. Hasta que no consiga... La pieza de corazón aquí súper descarada. Hasta que no consiga... El... Los guantes... ¡Oh, mierda! ¡No, no, no! ¡Hijo de... ¡Santo Dios! Los cuervos siempre. Eh... Tengo que llegar hacia el Templo del Este y no puedo pasar por aquí por al lado del castillo. Exactamente igual que en Link to the Pass. Tendré que dar toda la vuelta de la vergüenza e ir por abajo por los sitios estos. Necesito las botas Pegaso. Hasta que no consigo las botas Pegaso no sé jugar a este juego. Cuando consigo las botas Pegaso tampoco. Estos dos enemigos están en la misma posición exacta que en Link to the Pass. Es todo mucho más lento. ¡Oh, mierda! Octorrox. También había Octorrox aquí en Link to the Pass, macho. Muchos enemigos los han puesto en la misma posición exacta. En la que estaban los enemigos en Link to the Pass, macho. Hasta ese punto. Estoy seguro que esos dos Octorrox estaban en la misma posición. No, 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 tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilidad, no quiero problemas. Uh, cuevas random. Hola. Oh. La hada la han cambiado. Es distinta. Permíteme que alivies la fatiga de tus viajes. Cierra los ojos y relájate un momento. Le han puesto ropajes más cortos. Molaba con la túnica entera. Ahora parece más... Un hada. Que no una especie de diosa. Imagen así, rara. Te cura medio corazón que he perdido. Fenomenal. ¿Puedo agradecértelo bombardeando alguna de tus paredes? Que es una cosa que siempre mola hacer. No, no y no. Vaya tristeza. Aquí hace falta un sitio para bombardear. Hace falta bombardear la casa de las hadas. Que eso siempre mola. A ver, tranquilo, tranquilo. Oh, mierda. Me ha engañado. Lo tenían todo planeado. Puñitero cuervo. Vesta tu casa. Por Dios. Uh, se ha oído el sonido. A lo mejor se ha perdido el sonido un segundo. El cable... Tengo que cambiar el cable. Estoy... Para la semana que viene. Habré cambiado el cable de audio. Es que los sábados no... Por la tarde no abren las tiendas. Fíjate tú. Vale. Una cosa. Link, no sabes nadar. Gracias. Era una cosa que necesitaba saber. Eh... Tenía que ir por arriba. He ido por abajo. No sé por qué. Es más. De hecho estoy ya en la entrada del templo. Sí que pueden aparecer enemigos de los matojos. Fenomenal. Vamos al templo. Esto va a ser... Va a ser esa... Uh. Han puesto aquí los ojos de la montaña de la muerte. ¿Puedo mover las estatuas? No. Estas estatuas se van a revelar. Está la casa... Está la casa del viejo, del anciano. No tengo arco. ¿Me van a dar el arco ya? Si tienes problemas, visita la tienda del sur del castillo. Rabio. El comerciante ambulante. Desgraciado. Ya me ha montado. Ya me ha montado. ¿Será posible? De verdad. Ya me ha montado. ¿Cómo ha montado la tienda en casa? Y aún encima ha conseguido poner publicidad justo aquí. Bueno, pues necesitaré rupias. Voy a comprobar que no puedo avanzar más realmente. Oh, quiero eso. Tenía que ocurrir. Ya os tenéis que revelar. No, 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 no. Estatuas. Tendré que ir a mi casa. Tú no cambies. Tú sigue así. Voy a ver que no haya ningún otro camino. Nota mental. Ahora para cubrirme tengo que mantener la R pulsada. Eso va a ser un problema para acostumbrarme. ¿He vuelto aquí? Vaya. Vale. Voy a... Un momento. El símbolo este no se parece sospechosamente al símbolo que tenían los letreros de Rabio. Esto es todo un complot. Esto es un complot de consumista para que le vaya a comprar cosas al puñetero Rabio. Porque creo que la puerta la ha cerrado él nada más que para que tengamos que comprarle cosas. Tócate las narices. Pero bueno. Vamos a ver. Habrá que picar. Nos ha hecho ahí toda la jugada comercial y nos la vamos a tener que tragar. Pero antes quiero golismear. Quiero investigar. Quiero ver. Esto es distinto y nuevo y por lo tanto malo. No entiendo. Voy a ver a la bruja porque si ha aparecido la bruja por ahí... Anda, mira. Los Zora aparecen hoy pronto. No han cambiado nada, macho. Están igual. Han puesto que solamente algunos de ellos sean eléctricos. Que no todos sean eléctricos. Han nerfeado a esos enemigos. Esos enemigos eran lo peor del mundo. No necesito ninguna mejora para ir a la casa de la bruja directamente ya. Mientras seguiré coleccionando rupias. Porque imagino que necesitaré rupias para... Au, dejar que... Au, vale, 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 vale. Tranquilidad. No quiero problemas. Los accesos a la casa de la bruja están un poco... Me están haciendo toda la encerrona. Madre mía. Casi me la lían. Au, mereció la pena. Ah, mira. Otro pollo. Superpato, por favor. Escucha mis plegarias. ¿Quieres guardar la partida? Quiero guardar la partida. Casa de la bruja. Vale, necesito explicaciones. ¿Has raptado a mi... Supongo que amigo. Me vendes pociones. Un poco original, por favor. Buenos días. ¿Qué se te ofrece? ¿Puedo vender? Solo puedo comprarte cosas que puedo usar como ingredientes para mis pociones. ¿Quieres leche? Entrañas de monstruo. Cuernos de monstruo. Cosas así. No parece que tengas nada parecido. Qué mierda de risa, por Dios. No sé cómo consigo entrañas de monstruo. A lo mejor me van a dar los enemigos cosas. Para... Uh, esto es para bombardear. No puedo... No puedo esperar. Casa de la bruja. Ahora nadie lo sabrá. Voy a... Voy a ver... Uh, perdón. Esto. Región de los Zora. Gracias. Ah, podría haber venido por la derecha también aquí directamente. He seguido viaje para arriba. Vale. Pero no sé. Los enemigos a lo mejor me dan alguno... A lo mejor sueltan algún objeto. Esto es raro al morirse. Y se lo podré vender a la bruja. No tengo ni idea. Tendré que investigar. Voy a ir ya por donde tengo que ir, que es a mi casa. Mayormente. Siempre hay mucho más el tiempo. Ya investigaré accidentalmente todo el resto. ¿Es solo un hada? Las hadas se ven muchísimo menos. No van a aparecer en el mismo sitio, ¿verdad? Pero las hadas no se ven casi. Las han cambiado. En el Link to the Pass, como tenían una forma distintiva, ahora son un circulito. Nada más. Apenas se ve. Pero voy a mi casa porque necesito una explicación. Hay una tienda de escudos aquí también. A ver si tienen alguna cosa distinta. Nope. Tienen lo mismo, pero el vendedor es distinto. Mira. Si no vas a comprar, no tengo nada que decirte. Has perdido un cliente. Fíjate lo que te digo. Estoy golismeando por golismear. Ahora mismo sé que tengo que ir. Sé lo que tengo que hacer. Pero quiero investigar qué diferencias. Oye, esto es nuevo. ¿Puedo caerme? Vale. Eso responde a mi pregunta. Ah, no. No, 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 no. Aquí había una pieza de corazón en el Link to the Pass. Y era difícil llegar hasta aquí. Ahora lo han puesto súper fácil. No sé por qué. Nadador. El destino es propicio para todos aquellos que calientan antes del ejercicio. ¿Qué pasa, chaval? A que tú también quieres calentar. Ah, que no. Entonces seguro que tienes curiosidad por ese edificio de ahí. Sí. ¿Eh? ¿Cuál edificio? Ja, ja, ja. Ese de ahí dice gatón. El del molino de viento que podrás ver usando la cruceta. ¿Puedo mover la cámara? Todos locos. Oh, es la casa del lago. Han puesto la casa del lago en este juego. Vale. Sé que hay un punto guardado, así que gracias. Eres... ¿Tienes alguna relación con Michael Knight? Porque me gusta tu corte de pelo. Pero vale. No sé mantenerme encima de las cosas. Bueno. Con 80 rupias imagino que tendré suficiente. Ya verás cómo va a ser... Ya verás cómo va a ser... 100 rupias o algo. El objeto que necesito. Oh, mierda. Este es el pantano. Pantano, lago, ¿qué más da? Ya vendré para acá. Voy a ir ya definitivamente a donde tengo que ir. Que me estoy despistando y tengo la casa aquí delante. Vale. Y ya que estamos... Ah... Eso es un hada. No. No, son... Ah... A lo mejor antes he confundido al hada con las abejas. No estoy seguro. Pero me parecía que era más... Amarilla brillante y tenía... Se veían las alas. No sé. Bueno. Voy a volver a mi casa. Bien. Bienvenido valiente... Oh, Dios. No. Bienvenido valiente héroe. ¿Cómo habías dicho que no había problema? Estoy aquí relajando... Fuera de mi casa. ¿Qué dices que ha pasado? Que te vayas de mi casa. Que me cansaré de tus tonterías. ¿Cómo? ¿El templo del este? Así que has visto el letrero, ¿eh? A decir verdad, yo también fui por allí a buscar un sitio para abrir mi tienda. ¿Y pusiste el cartel de antemano sabiendo que ibas a venir para acá? Ande, veste por ahí. No cuela. Esto lo tenías todo ya pensado. Me estás haciendo una invasión aquí en la casa en otro puesto de creer. Pero todo aquello está lleno de monstruos, así que es imposible hacer negocio. A propósito, ¿has visto por ahí unas señales de piedra con unos símbolos? ¿No? ¿Sí? Ya, ya sé las que me dices. Era tan tutorial que no les había prestado atención. ¿Te acuerdas cómo era el símbolo? Eso es, un puñetero arco. ¿No te recuerdas algo, por ejemplo, a esto? Esto sí que te lo acepto como pago por el alquiler. Ahora, quítale la parte esa de arriba que me has puesto. Quítale el adorno de las orejas, tío, por Dios. Sé que necesitas mostrar imagen de marca. Sé que tienes que vender, que la gente tiene que reconocer que es tuyo, pero un grabado. No le pongas una cosa tridimensional ahí arriba. Eso seguro que tiene que fastidiar. Eso, el arco ahora mismo no está bien compensado seguro. Eso se tiene que desviar. Me estás vendiendo un arco de mala calidad. Has conseguido el arco y flechas de alquiler. ¿De alquiler? ¿Cómo que de alquiler? No, por el pago del alquiler. Eso es para mí ya para siempre. Apuntar y moverse es una técnica tan simple como letal. Aunque normalmente me dedico a vender cosas, tampoco me importa prestarlas. Pero si te pasa algo, me quedaré con todo lo que te haya prestado, ¿vale? ¿Y si lo pierdo dentro de un templo? ¿Vas a venir a posta dentro del templo donde me haya muerto a robarme las cosas? Mala persona. Pollo, soy mi amigo, ¿no? Espero que mis utensilios te ayuden en tu labor como héroe. Vale, 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 menos mal. Me ha regalado el arco, no está mal del todo. Voy a equipármelo yo. Ah, esa es mi barra de magia. Y es lila. Pensaba que sería verde. Es la barra de vigor. Tres reglas la rigen. Uno, bajará cuando uses algún objeto. Dos, cuando llegue a hacer no podrás usar ningún objeto durante cierto periodo de tiempo. Tres, con el paso del tiempo se irá recuperando. Han quitado la magia. Han quitado la magia para evitar que se dé la situación de que te quedes sin magia. Ea, más facilidades para el personal. No vaya a ser que pierdan. Con el paso del tiempo se irá recuperando. Se recupera sola. Comprueba estas tres reglas con todos los objetos que hayas alquilado. ¿Quieres leer la explicación otra vez? No. Ea, vamos a ver. Arco. Un momento. Primero, mechero. El mechero sigue sin gastar. El mechero ni gasta. Uh. Pues nos hemos quedado sin espantapájaros. Pues... Ea. Y a ver cuánto gasta el arco. Pero ahora el arco gasta magia. Eso sí que va a ser extraño. Dios santo. ¿No podemos quitarle en serio el adorno del lado? Flechas infinitas. Y seguro que se puede mejorar para poder utilizar más. ¿Cuándo tarda en rellenarse? Ahí. No hace falta coleccionar flechas. No hace falta coleccionar bombas. ¿Bombas infinitas? Eso sí que tiene que ser extraño. Pero bueno. Una pregunta. No puedo prenderle fuego a la casa. Utilizando los maderos. Qué lástima. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Voy para el templo otra vez. Pero... Todo usa magia. Primero es malo. Porque el arco lo han nerfeado. No puedes spamear tanto el arco. Porque se va a gastar enseguida. Y tendrás que esperar un tiempo. Pero... Se recupera bastante rápido. Simplemente tienes que ir un poco más lento. Y si fallas es un poco más penalizado. Pero tienes flechas infinitas. O sea que... Eso es bueno. Está bueno. Las gallinas que entran por las que salen un poco. Pero aún así... Flechas infinitas. Y bombas infinitas. Como haya bombas infinitas eso va a estar muy cheto. Muy, muy cheto. No vas a encontrarte en ninguna situación en la que no puedas reventar alguna pared. Y eso va a ser un poco chetillo. Ala, mira. He abierto tu puzzle. Ahora ya puedo entrar al templo. Maldita sea. De verdad. Me lo ha regalado el arco técnicamente. Pero esto seguro que es alguna estrategia comercial. Para mantenerme en la lista de contactos. Y enviarme publicidad todos los días. Para comprar nuevos objetos. Que inflará de precio irremediablemente. Aquí estará la casa del Saharralasecha. ¿Cómo se llame? Y ahora la han cambiado y es un puzzle. ¿Eso es el templo? ¿Eso es el templo? No, ¿verdad? A saber qué hay ahí. Lo han cambiado esto. Es misterioso. Pero bueno. Iré avanzando al templo ya. Uh. ¿Cómo llego hasta ahí? Au. Cuesta un poco ver cuando están saltando los enemigos. Supongo que eso lo habrán puesto para activar el 3D. Que no activaré jamás. Pero bueno. Eh. ¿Dónde está exactamente la entrada? Porque. Hola. La entrada me la han cambiado. No. Estaba en el mismo sitio. No recordaba.